A ver, si no nos vamos a ver Regálame solo un día, unos meses, unos años Regálame tu vida entera, tú amame desde cuando Después de haberte encontrado, aquí te estaré esperando Para vivir siempre juntos y nunca separar Quiero regalarte toda mi verdad, quiero descubrir lo fácil que es amarte Ay, 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 amarte Me quieras tú Yo te regalo mi vida, hoy te lo puedo decir Hoy que cerraste mi herida, tú me enseñaste a vivir Cuando ya no tenía fuerzas Y lo mejor que hay en mí has hecho que renacera Por eso te digo Y hagas de mí lo que quieras Siempre a mi lado estuviste, pero antes no supe verte Eras tan solo mi amigo y ahora vivo pa' quererte Quiero enamorarte cada día más, quiero que este amor sea cada vez más fuerte Ay, 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 más fuerte Dios te regalo mi vida, hoy te lo puedo decir Hoy que cerraste mi herida, tú me enseñaste a vivir Cuando ya no tenía fuerzas, cuando ya no tenía fuerzas Y lo mejor que hay en mí has hecho que renacera Por eso te digo Que hagas de mí lo que quieras Y lo mejor que hay en mí has hecho que renacera ¡Gracias!